Hola mis cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Películas en 9 minutos. Hoy les traigo Nadie duerme en el bosque esta noche. Pero antes de comenzar con el video quisiera mandarles un saludo a Chris John, Jesu Agacha Random, a Max Aguilar, a ChaosLayer66 y a Nelo Donatini por responder correctamente a la trivia del video anterior. Si tú igualmente quieres un saludo y aparecer en el siguiente video, solo dime qué youtuber es el que ves en pantalla. Todo comienza con el logo de Netflix. No, mentira. La película comienza con un cartero que se dirigía a una casa en el bosque a entregar una carta. El cartero toca la puerta pero nadie abre. Dentro de la casa se encontraba una señora ensangretada, lavando una ropa. El cartero comienza a escuchar ruidos ruidosos ruideros. Los sonidos venían del sótano de la casa. El cartero quita unas maderas que bloqueaban una pequeña ventanita de ahí. Y ahí el cartero ve algo espeluznante. Al parecer ahí hay alguien y el cartero quiere ayudarlo. Pero esto fue una mala idea, pues lo que ahí se encontraba le jala las patas y se lo come. Un minuto de silencio para este cartero metiche. Pasan 30 años y se nos presentan a unos chicuelos adictos a la tecnología, los cuales están en ese lugar para pasar un tiempo en el campamento desconectados, para que superen su adicción. Sus nombres son difíciles de pronunciar, por lo que solo les pondremos algunos nombres distintivos. A estos los llamaremos el gamer, el que se cree gracioso, el deportista, la sabrososki y una chica que al parecer está traumada. Y por último, una señorita campista, la cual se cargará de los chicos antes mencionados. En fin, que los chicuelos comienzan a convivir para conocerse más. Mientras tanto, en la casa del bosque, la anciana se encontraba arrastrando un gran jabalí, pero esta cae al sótano y algo termina matándola, y lo que acabó con ella logra salir del sótano. Al día siguiente, un padrecito llega al campamento para sacarles el chamuco a todos los chicos, y al parecer a sus celulares también. Quién sabe, tal vez tenían virus o algo. En fin, que la campista se lleva a los chicos a una caminata de tres días por el bosque. En el camino, el chico gamer comienza a hacerse amigo de la chica que está traumada, y el chico deportista comienza a socializar con la sabrososki. El chico gracioso comienza a molestar al chico deportista, diciéndole que parece ser gay, y el chico deportista termina por empujarlo y lastimarlo. En lo que pasa todo esto, al chico gamer le dan ganas de orinar, y se separa del grupo. Ahí ve a un alce que fue atacado por una gran bestia. En eso, la chica que parece estar traumada comienza a ver cosas en el bosque. Todos deciden retirarse y acampar en otro lugar. Para conocerse mejor, la señorita campista le dice a los chicos que deberían decir la razón de por qué están en el campamento. Así que el chico gamer cuenta que es el segundo mejor de su país en un videojuego que no se nos dice. Nosotros creemos que es el Free Fire o el Among Us o algo así. Que está ahí como condición si quiere ir a un campeonato de Corea. Bueno, que escuchan un ruido extraño y resulta ser un pequeño zorro. En fin, el chico deportista y la Sabrososki terminan haciendo el punchis punchis. Pero al chico deportista el gusto le dura muy poco, ya que es atrapado y asesinado por un monstruo, el cual es el mismo que estaba encerrado en el sótano. Al día siguiente todos buscan al chico deportista y encuentran un rastro de sangre en un árbol. Árbol donde el monstruo había acabado con el pobre chico. El grupo decide separarse y es aquí donde el gamer dice que es una mala idea. Que en todas las películas de terror los que se separan mueren. Pero las palabras del gamer a todos los demás les chupa tres pingos. Así que deciden separarse de todos modos. Después de caminar un rato por el bosque, el grupo del chico gamer se encuentra con la casa del monstruo. La puerta estaba abierta así que deciden entrar. Dentro de la casa descubren la entrada del sótano y hacen lo más lógico del mundo. Entrar ahí. Ahí se encuentran el cuerpo morido del chico deportista. Y las cosas iban a empeorar pues el monstruo había regresado a su casa. Y no solo eso, sino que el monstruo decide bajar al sótano. Así que rápidamente la campista rompe una vez más las maderas de la ventanita que estaba ahí. Que por alguna extraña razón ya estaba arreglada. Aunque en la escena del cartero vemos claramente que se había roto la madera. Vaya, hasta carpintero resultó el monstruo. En fin, que logran abrir la ventana y casi logran escapar todos. Y digo casi porque la campista decide quedarse cuando claramente podía escaparse de ahí. Y tenga, terminan tirando la cabeza de un maniquí a los pies de los chicos. Y bueno, que en el campamento se encontraba el chico gracioso platicando con la Sabrosovsky. Y resulta que el chico resultó ser gay. Justo cuando le contaba eso a la chica, esta es atravesada por un tubo por otro monstruo que andaba por el bosque. Así que el chico gay sale corriendo hecho madres de ahí. En otro lugar del bosque, el chico gay y la chica traumada se encuentran con una cabaña. Ahí conocen a un señor el cual les cuenta la historia de los monstruos. Y resulta que estos eran hermanos. Los cuales descubrieron un meteorito que había caído cerca del bosque. Los chicos decidieron guardar el meteorito. Pero resulta que del meteorito salió algo similar a un simbionte. Y los convirtió en lo que ahora son. La madre de los chicos no tuvo otra opción más que encerrarlos en el sótano. Mientras tanto, el chico gay encuentra la iglesia del padrecito que desinfectó los celulares. Pero este lo noquea y tenía planeado acabar con él. Pero en eso llega el segundo hermano monstruo y tritura al padrecito. El chico gay lo vio todo y rápidamente se esconde. Pero igualmente lo encuentran. En fin, que la chica traumada y el chico gamer deciden regresar por el celular del chico deportista. Así que hacen un plan para que el monstruo salga de la casa. Plan que no funciona muy bien, ya que termina atrapando a la chica. El monstruo ya se la estaba saboreando cuando llega al gamer y apuñala al monstruo por la espalda. El monstruo todo emperrado decide darle un besito de lengüita al chico gamer. Tan apasionado fue el besito de lengüita que le quitó toda la lengua al pobre chico. Ya que la chica estaba noqueada, se nos cuenta por qué es que está traumada. Y es debido a que su familia murió en un accidente automovilístico. Todo por tomarse una selfie. En fin, que la chica despierta y se encuentra al gamer todo herido. Y también encuentra el celular del chico deportista. Pero este estaba protegido por la huella digital. Así que la chica se las arregla para desbloquearlo con la mano del chico deportista. Que por pura casualidad estaba amputada por ahí. Pero justo cuando el celular se desbloquea, este se queda sin batería. Y lastimosamente el gamer muere. Pero por fortuna la chica logra liberarse de las cadenas que la tenían prisionera. Y ya podía escapar. Pero esta chica ya estaba harta de huir. Así que toma un machete, sube al cuarto de uno de los monstruos. Y machetea a uno de ellos. ¡Ahhh! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Me está picando! ¡Ahhh! ¡Me está picando! ¡Ahhh! ¡Jurero! ¡Ahhh! La chica logra escapar y nos transportamos a la cabaña del señor. La puerta suena y ¡tómala! Muerto el chico gay. Que sabrá Dios cómo logró escapar del monstruo. En otro lugar del bosque se encuentra un oficial de policía que se encontraba leyendo la biblia. Y la chica logra dar con él. El oficial ayuda a la chica llevándosela del lugar. Pero en el camino atropella al segundo hermano monstruo. La chica le pide que escape del monstruo. Pero el oficial no escucha y termina partido a la mitad. Al puro estilo de camino hacia el terror. ¡Pero qué imbécil! En fin, que el monstruo ya casi logra acabar con la chica. Pero la chica logra prender la patrulla y pasa por encima del monstruo un par de veces. Logrando escapar al fin del maldito bosque. Sin embargo, al caer la noche, por ahí pasaron unos borrachines que se encontraron con el monstruo atropellado. Quien resulta que no estaba muerto. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Pasando esto, somos transportados a la casa de los monstruos. Donde resulta que el otro hermano tampoco murió con los machetazos que le dio la chica. Mamadas, lleve sus mamadas. ¡Puras buenas mamadas! ¡Sin dientes y babosas! ¡Solo tres dólares! ¡Tres dólares! ¡Lleve su mamada! Y en la película se nos trató de dar un mensaje con esas luces que parpadeaban de la patrulla. No te entendí ni verga, no es inglés. Y fin, así termina la película. Un final medio extraño porque al final vemos a una patrulla llegar a la casa. Sabrá Dios de dónde salió esa cosa. Es un misterio. Muy misterioso. Bueno mis cracks, si el video les ha gustado, apóyeme con un like y suscribiéndose si así lo desean. Por mi parte es todo, les mando un abrazo y mil bendiciones. Gracias por ver el video.